ee buenas a todos aquí tarzanse de buen rollo estoy aquí con el obvio hoy que se te ha ocurrido hoy se me ha ocurrido muy buena ante todo hoy se me ha ocurrido otra otro te loco perdido y cuál es vamos a echar a correr vamos vamos a probar qué coche de policía corre más si es el desierto o el de la ciudad yo creo que va a ganar ahora vamos a salir sin si no que revienta la red de tontería de duda la salida un 23 ya no tú crees que ganar actúas de esto la gente que ponga ya en los comentarios antes de salir quién cree que va a ganar o la arte que están escribiendo y como siempre carlos a su vez la verdad es que estos tres molas yo me quedo sorprendido bueno ya habrán escrito darle la salida o tenga una dos tres ya me para mí que me da para el pelo y la sirena la sirena corre más el desierto es una puta mierda que petada madre mía nada tío no te como vamos ni de coña tío que esperamos muchísimo a ver te voy a dar ahora ventaja ponte me voy a poner aquí ponte de unos metros más para adelante como cuántos 25 80 un poquito más más o menos la distancia te llevaba y venga da la salida una dos dos tres ya es que no tiene ni reprí este coche colega de ya anda taurfo andar se le acerca la policía de los santos cuando usted quiera pare he dicho que pare el coche es decir la corren muchísimo más cabrón vale compañero me has dado dos petadas yo creo que ya queda demostrado que el coche este es una puta mierda nanananana porque en todos los vídeos tengo que acabar muriendo seis veces tío me lo puedes explicar vale vale compañero saluda twitter chaval que mamona tío de verdad por nada chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo votadlo un saludo a todos y de buen rollo muchacho jajaja 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 jajaja